Bueno, qué bien, qué bien, saludos, saludos. Aquí estamos ya, señores, chévere, por Cacú noventa y cuatro punto cinco a los Fox Radio, Santiago. Tú no metes cabra, Bad Bunny, señores. Eh, le estrenamos el sábado esta canción. Eh, hicimos un adelanto, un estreno, ¿verdad? Antes del video, video oficial en alofoquemusic.net y cuenta nada más y nada menos que con diez millones de visitas ya, el video. Increíble, ¿eh? En tres días. Eh, esta canción tiene unas voces de Héctor Elfá, del señores, ese legendario artista urbano, que ahora mismo, eh, es cristiano, señores, él está predicando la palabra de Dios, eh, exitoso, predicador, mucha gente le sigue en las redes sociales, y Héctor cambió su vida por completo, señores. Eso es así. Entonces, algunas páginas de farándula han dicho de que supuestamente Héctor va a demandar a Bad Bunny por usar las voces en esta canción, y yo tengo la información de que eso es falso. Esa canción no hubiera salido sin el consentimiento, eh, legal, ¿no? De todo el proceso de cómo se mueve la industria discográfica. Y estas, estas voces que salen en esta canción fueron parte de un proyecto de Mambo Kings, que son parte del equipo de trabajo de Bad Bunny. O sea, eh, eh, decimos públicamente aquí, desmentimos la información de que Héctor, eh, va a demandar a Bad Bunny por usar las voces de, de, de una canción épica de él, en, tú no metes cabra, señores, que le quedó durísima. Muy duro, muy duro. Pero yo le, yo le di el domingo ese tema, acá no tiene madre. No, yo le, el, el tema es espirativo. Pero yo te mando un video a ti. Sí, el tema es espirativo. Para serle sincero, eh, andaba rodando en, 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 en el internet hace unas semanas. Entonces Bad Bunny lo regrabó, le metí un verso nuevo, porque el segundo verso de la canción, eh, es diferente al que estaba pirateado. Regrabó la canción de nuevo, tiene muchísima más calidad esta canción. Y esa canción, él, eh, me la mostró en Suiza. Me la mostró en Suiza cuando estábamos de gira, allí en Europa. Y yo le dije, oye, eso es un palo. Es un palo. Si escuchan la canción pirateada, escuchan esta, oyen un Bad Bunny mucho más maduro. Ahora, en esta versión de Tú no metes cabra. Yo sé la. Señor, el video, chulísimo. Yo sé la enseñar a los tígeres míos. Y, eh, su primera impresión, ya tú sabes, con la mano en la cabeza. Bueno, pero qué bueno que tú haya, entonces, ya, eh, de, haya dicho eso, ¿no? De que se desmintió, ya el rumor. Había aclarado esa situación. El rumor que hubo en todo el día, en las redes sociales, de que Héctor podía, quizá, demandar a Bad Bunny. No, eso, eso es falso. Con este tema. Hergis Musi no, no trabaja a lo loco. No, pero acá. Allí están a un nivel de que no pueden cometer un error así. Eh, me imagino que esos faranduleros que, básicamente, dijeron esto, fue porque, sí, Héctor, demandó en un momento, eh, ¿te acuerdas? Con los terroristas. Sí, sí, sí. Creo que, ¿cómo llama la canción? Eh... Harlan Shake. Ese fue el nombre que llevó. Harlan Shake. Él sí demandó al que hizo, el que usó sus voces en esta canción de Harlan Shake, según algunas informaciones que salieron en algunos portales. Eh... Pero en esta ocasión no. Está todo legal. Así que tú no metes cabra. Disponible en alofokemusic.net y alofokeplay. 10 millones en 3 días. Bad Bunny abusando, señores. Ya tiene 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Bad Bunny. Y nada más y con nada menos. Tiene 2 millones, doctor Natra. 2 millones 31 mil suscriptores. Ya. Nada más y nada menos con 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. 5 trabajos. Soy peor, que en 6 meses suma 87, casi 88 millones de visitas. El audio. Entonces el video oficial tiene 216 millones de visitas. Eh... Hay un remix con Omega de Soy peor en Mambo. Hace 3 meses tiene casi 9 millones. Soy peor remix. Eh... Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Arcángel. Tienen una semana 24 millones de visitas. Y ahora en 3 días, 10 millones de visitas. O sea, con... Con 2 canciones. Con 2 canciones. Porque estamos hablando de Soy peor... Soy peor. En 4 versiones diferentes. En 4... En 4 proyectos diferentes. Sí, sí. Increíble. Y cuando tú no metes cabra. Con 2 canciones tiene 2 millones de seguidores, va a vos. Seguidores. Seguidores. De suscriptores. Exacto. En YouTube, señor. Increíble. Ya le puedes dejar la música ya. No se puede acotar. Dormije, muchacho. Y por eso hace video de reflexiones, de chiste y baile. O sea, con 2 canciones. Tiene 337 millones de visitas, señor. En su canal de YouTube. Y llegan... Y llegan esos cheques. Sabrosongo, sabrosongo, sabrosongo. Dios mío, eh. Increíble, increíble. Le manda una cosita a Bad Bunny para acá. Bad Bunny es rico ya, ¿verdad? Si no es rico. Entonces, ¿quién es rico en este mundo? Es rico. Bad Bunny es rico ya en dólares. Así que felicidades, Bad Bunny, por tu nuevo audiovisual, tu nuevo trabajo. Tú no metes cabra. Así que los haters, ¿no? Que quieren que esto le haga un lío a Bad Bunny, se guayaron, ¿eh? Vamos allá. Van guayao, guayao.